Este bebé no se relaja, si me ve con otra no me tienen amenaza Tú y yo nos conocimos en el party, llevaba vestido Versace Mira papi, no soy de Miami, pero cuando lo muevo yo parece un tsunami Tú y yo nos conocimos en el party, llevaba vestido Versace Mira papi, no soy de Miami, pero cuando lo muevo yo parece un tsunami Te siento, desde el primer día que te vieron chulito Desde que te prometí, no me quito Y cada vez que llamas, dices, hoy yo te visito Cuando tú te vas, deja las sábanas mojadas Pasa un rato y vuelve, dices que tú me extrañabas Yo sé que es lo que tengo aquí Siempre te sorprende la fama, todas tus locuras yo las viviendo Margarita Cruz, yo no sé si no está buena No sé si no me lo comete, denuncio en tu delito Y yo dije de pa' porque tú estás bonito Tú y yo nos conocimos en el party, llevaba vestido Versace Mira papi, no soy de Miami, pero cuando lo muevo yo parece un tsunami Tú y yo nos conocimos en el party, llevaba vestido Versace Mira papi, no soy de Miami, pero cuando lo muevo yo parece un tsunami